Compartimos en distintas naves el viaje Me entusiasmo por esa tu forma de ser Cresceres más Cresceres más Cresceres más Un instinto me dice que vamos unidas A otras madres, abuelas y tías Grimas Vamos En el tiempo un río azul Yo te espero allá Me traerás regalos de Más Así vamos callando a los truenos Con gritos El mismísimo sol se sonroja En el tiempo un río azul En el tiempo un río azul Yo te espero allá Me traerás regalos del Más Más Acá El perdón es mi amigo El perdón es lo mío El perdón me atrae El perdón me distrae El perdón me fascina El perdón me encamina El perdón radiante maura Que pleva de la vereda Por sobre todo Recibe mi gracia En la puerta de mi casa No te puedo ofrecer otra cosa más Recibe mi gracia En la puerta de mi casa No te puedo ofrecer otra cosa más Y si abro la puerta Una cama espera abierta La locura apasionada del amor Es que solo soy Una chica en formación Que aprendió muy bien A pedir perdón El perdón un perdón dos perdones tres perdones cuatro perdón Cinco perdones, seis perdones, siete perdones, ocho perdón Un perdón, dos perdones, tres perdones, cuatro perdón Cinco perdones, seis perdones, siete perdones, ocho perdón No es tanto aquello que nos pasa Sino que hacemos con eso Bajo esta luna suburbana Pido el deseo de vivir Un día A la vez Para marcar lo que no se debía Me escatimó y mandó a la policía Me hacía falta, yo me iba bien Con tanto para ver y agradecer Yo solo quiero que me vean Y que se acuerden de mí Es que mi insignia es muy antigua Viene viajando hasta aquí Un día A la vez Aunque estaban a plena luz del día Igual mandaron a la policía No hacía falta, yo me iba bien Contando para ver y agradecer Les dejo un verso y cantando me voy Ellas te quedan Aquí en mi alma Yo solo quiero que me vean Y que se acuerden De mí De mí Yo solo quiero que me quieran Y que se acuerden Había un imán en la ladera Decía un día A la vez A la vez Yo solo quiero que me vean Y que se acuerden Y que se acuerden Yo solo quiero que me vean Y que se acuerden No puedo ir ¡Argentina! ¡Nos unimos! Y contagian sus alaridos Pero acá tenemos escudos Que repelen todo hechizo Venden chicherías los monos Y contagian sus alaridos Pero acá tenemos escudos Que repelen todo hechizo Venden chicherías los monos Y contagian sus alaridos Pero acá tenemos escudos Que repelen todo hechizo Pero acá tenemos escudos Que repelen todo hechizo La situación de la gente Es dramática Todavía Venden chihu ¡Qué ruete!